Ya la conozco a ella en el selva, nunca salió con un entraño, pero la noche está revelada, porque pa' lo que es sobrante. Ella quiere revelar, ella quiere bailar, no yo dale hoy, no quiero olvidar, ella se entregó y el tipo le falló, y por eso se va a rongar. Ella quiere revelar, ella quiere bailar, no yo dale hoy, no quiero olvidar, ella se entregó y el tipo le falló, y por eso se va a rongar. Ella me miraba desde lejos, bailando en un hilito de Romeo, nunca escuchaba los consejos, ella siempre dejó mi reflejo. Ella falló, y la traicionó, ella se emborrachó, y conmigo se acabó. Vente botella de champaña gozada, la bebecita me deseaba, una gallista ya me demoraba, y adentro su piel me enterraba. Mi hijo que rico de espíritu, su cuerpo se apodera de mí. Te mando en un aján papel, regálala, la muestra de fe. Ella quiere beber, ella quiere bailar, no yo dale hoy, no quiero olvidar, ella se entregó y el tipo le falló, y por eso se va a rongar. Ella quiere beber, ella quiere bailar, no yo dale hoy, no quiero olvidar, y que se entregó y el tipo le falló, y por eso se va a rongar. Y cuando te besé, yeah, sentí que toca el cielo. Y no me equivoqué, no, 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 porque lo haría de nuevo, de nuevo y de nuevo. Tengo mil problemas que atormentan, y no me dejan tranquilo y solo, cada vez me vuelvo un poco más loco, y esto está a punto de consumirme. Pero cuando ella me llama, olvidamos todo en la cama, no queremos ni mirar el tiempo, solo congelar nuestro momento. Pero cuando ella me llama, olvidamos todo en la cama, no queremos ni mirar el tiempo, solo congelar nuestro momento. ¡Suscríbete! 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 Lento, lento y violento Oxe mami, vamos a hacerlo de nuevo y dice Lento, lento, lento y violento Lento, lento Lento, lento, lento Que ora la cintura y pa, pa Que ora la cintura y pa, pa Que ora la cintura y pa Tengo una idea ¿Por qué no te pones en cuadro? Cuando le guste la panera es locuro pero pegadito a la pan Acación chapmgga Cuando le guste la panera es locuro pero pegadito a las pan Acación chapm亡gga Hasta abajo, hasta abajo Pero me gaito, me gaito a la pared Hasta abajo, hasta abajo Mami como la batidora Mami como la batidora 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 Hasta abajo Por, 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 por que no te pones en cuadro Le meto, le meto Chocuaca, chocuaca Le meto, 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 meto Caldita puta Le meto, le meto Chocuaca, chocuaca Le meto, 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 meto Caldita puta Vamos a darle lento y violento Lento, lento, lento y violento Lento, lento Má, to, pa, pa Lento, lento, lento y violento Lento, lento Má, to, pa, pa Es problemática Porque un maniática perreándome es la única Tiene su táctica, la tipa es sólida Le gusta el alipa, se nega, se romántica Una lunática Se pone atrevida cuando escuchen Pero sacude, sacude, dempu Mis cabrones le tiran Pero sacude, sacude, dempu Toma casa, toma casa Esto es lo nuevo ¿Dónde que te gusta que te toque? Mami, tú quieres que te provoque Dime cuándo quieres que te choque Que te aroque, te provoque Mami, que te gusta que te toque Mami, tú quieres que te provoque Dime cuándo quieres que te choque Que te aroque, te provoque Es problemática, poco maniática perreándome es la única Tiene su táctica, la tipa es sólida Le gusta el alipa, se nega, se romántica Una lunática Yo quiero azotarte, tomarte Pero lo malo es que te gusta Castigarte por tu mala conducta Castigarte por tu mala conducta Yo quiero azotarte, tomarte Pero lo malo es que te gusta Castigarte por tu mala conducta Castigarte por tu mala conducta Apague esa luz, es el actitud Ponte a salvar, es el actitud Si me pide más, es el actitud Sin piedad, es el actitud Apague esa luz, es el actitud Ponte a salvar, es el actitud Si me pide más, es el actitud Sin piedad, es el actitud Dice, yo tengo una gata que le gusta el castigo, ella se vuelve loca cuando le meto agresivo, le meto agresivo. Le meto, le meto, va duro, 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 duro. Se pone atrevida cuando escucha Dempud, Dempud, pero sacude, sacude Dempud, Dempud. Mis cabrones le dirán Dempud, pero sacude, sacude Dempud, Dempud. Toma acá, toma acá, acá. Le voy a presentar a un amigo, con el negrito de un polo, le gusta el revolú, se pasa luchando de party. Mira como brilla Chocobab, Chocachocalel, Chocalele, Chocalele, con tu cachonda. Chocachocachocalel, en la zona nalgable, chocalele, chocalele, en tus tetas. Chocachocachocalel, con tu cachonda. Muémalo, muémalo, que sabroso. Sabroso. Plas, cachoplas, cachoplas, plas, plas. Muémalo, muémalo, que sabroso. Plas, cachoplas, cachoplas, plas, plas, plas. Si no viene Chocobab, que linda mía. Y la de Chocototo. La de Chocototo. La de Chocototo. Por ahí en el negro loco, se llama Chocopo. Y mira como brilla Chocopap, Chocachocalel, Copap. Apolo te lo coloco, ay. Mira como brilla Chocopap, Chocachocalel, Copap. Me lo coloco, por lo chocopap. Chocopap, a Chocalea, pa' agrandarle el rodeo. Me le exploto ese chito, pa' darle Chocopap, Chocopap. Chocopap, a Chocalea, pa' agrandarle el rodeo. Me le exploto ese chito, pa' darle Chocopap. Él es Chocopap. Chocopap. Toma las mujeres, lo quieren en el new. Pero que él es Chocopap. Chocopap. Toma las mujeres, lo quieren en el new. Le gusta Kitapanti y todo el Revolut. Él es Chocopap. Chocopap. Siempre al show y con mucha actitud. Él es Chocopap. 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 To' se la machuca a la Chocop. Muchachichi Chocopap. 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 To' se la machuca a la Chocopap. Muchachichi Chocopap. 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 Mujeres lo besan y se babean. Al rato dispara como pistola. Pule, pule, pule choca a Chocopap. Con mi Chocopap voy dentro de ella toco. Dale Chocopap. Dale Chocopap. Esto está cabrón. Dale Chocopap. Dale Chocopap. Esto está cabrón. Dale Chocopap. Mira cómo brilla. Chocopap. 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 Chococopap. Chocopap. Hasta un poco, o de llegada choco, anoche metí por el toco. La nota lo tenía por el poco, le decían el sabor rico. Y si yo no me equivoco, somos choco. Verriendo no me sofoca, una, una, una. Fiu, dale choco pa, dale choco. Esto está cabrón, dale choco pa. Fiu, dale choco pa, dale choco. Esto está cabrón, dale choco pa. Mira cómo brilla choco pa. Chocachocale, chocale, chocale, chocale. Con tu cachonda, chocachocale, la zona na' del cable. Chocale, chocale. En tus tetas. Chocachocale, chocale, la zona na' del cable. Muémalo, muémalo, qué sabroso. Plas, cachoplas, cachoplas, plas, plas. Muémalo, muémalo, qué sabroso. Plas, cachoplas, cachoplas, plas, plas, plas. Entonces mami, deja el novio que tú tienes. Dile que tú no lo quieres, que me prefieres a mí. Ey. Ey. Súbete a la falda que vengo a tu papi. Toma, 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 lento, toma, toma, lento. Y si se pone de espalda es porque quiere vos. Toma, toma, lento, toma, toma, lento. Y si se pone de espalda es porque quiere vos. Duro, duro, duro. Dale mami, bien. Duro, duro, duro. Se me reo bien. Duro, duro, duro. Dale mami, dúe. Duro, duro. Si tú te vuelves loca por mí, y yo me vuelvo loco por ti Entonces mami, déjalo yo que tú tienes, dile que tú no lo quieres Que me prefieres a mí, y que me prefieres a mí, me Que tú me prefieres a mí, que me prefieres a mí, me Que tú me prefieres a mí Zoom, 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 otra noche de perreo Tú quieres pagueo, tú quieres jangueo, tú quieres perreo Zoom, 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 tú quieres peseo, vamos al bogeo, tú te martilleo Perreo, 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 ahora baila y quítale la ropa Tú quieres peseo, vamos al bogeo, tú te martilleo Zoom, 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 otra noche de perreo Rumba, 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 las guías le salen a pariciar Vamos a pariciar, vamos a pariciar, vamos a pariciar Vamos a pariciar, vamos a ver ya que ya nos vamos a matar Tú con el ratatata yo, con el puya puya tú Toca tu rodilla yo, agarro tu cintura, tu cara de traviesa me la está poniendo dura Tú te arrebata, bata, bata bien chula Tú tomando tequila yo, te morro un abuelo tú Con tus amiguitas yo, con los bandoleros trata de escaparte Pero no llegas muy lejos, contra la pared viene lo bueno Dile a tu gato que no salga Esta noche entre tú y yo, hoy me toca tocarte toda tu vida Dile a tu gato que no salga Esta noche entre tú y yo, me voy a hacer lo que tu gato no te ha hecho Dile a tu gato que no salga Esta noche entre tú y yo, hoy me toca tocarte toda tu vida Dile a tu gato que no salga Esta noche entre tú y yo, me voy a hacer lo que tu gato no te ha hecho Dale, vamos a darle A lo oscuro y nos fuimos al carete, a lo oscuro déjalo por la mano, a lo oscuro como cinco carritos, a lo oscuro y después nos largamos, a lo oscuro yo te llevo pa' casa, a lo oscuro y cariño nos damos, a lo oscuro no te hagas la loca, a lo oscuro sé que tú quieres pavo. ¿Qué pasa? Tu gato en whatsapp, loco lo quieto como un pocio de la NASA, lleva tiempo sin alimentar la masa, pa' que pensarlo trae de todo eso para. Súbete el traje, si te gusta, ponte salvaje, otro lo pongo yo, se hizo en la noche y un descontrol, mezclado con alcohol. Súbete el traje, si te gusta, ponte salvaje, otro lo pongo yo, se hizo en la noche y un descontrol, mezclado con alcohol. Entra al cuarto, súbele el volumen al radio, que nadie se entere de lo que vamos a hacer. Callao, métele, 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 métele caliente, caliente, métele pa' casa, caliente, aquí la vamos a montar, pa' atrás, aquí se baila de todo, pa' atrás, métele caliente. Dale vuelta 360, tú te vas, rápida, ligera, suave, lenta, dale vuelta, quiero bailar contigo. Le meto, le meto, le meto, le meto, por el culo, por el culo, por el culo, dale suave, lento, por el culo, culo, dale, dale, culo, culo, dale, culo, culo, dale, culo, dale, culo, dale, culo. Entra al cuarto, súbele el volumen al radio, que nadie se entere de lo que vamos a hacer. Callao, métele, métele caliente, cuando te miras a los peos, dime cómo te sientes, en este party lo montamos en el motel. Callao, métele, 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 métele caliente, caliente, métele pa' casa, caliente, aquí la vamos a montar, pa' atrás, aquí se baila de todo, pa' atrás, métele caliente. Dale vuelta 360, tú te vas rápida, ligera, suave, lenta, dale suave, lenta, suave, lenta, suave, lenta. Le meto, le meto, le meto, le meto, por el culo, 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 dale, dale, culo, culo, dale, 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 culo, métele pa' atrás, 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 pa' atrás. Si se suelta esa gata pero lento Va maneando el culo Yo soy el hombre que tu mujer ama Llega lo que en el perreo te hipnotiza Tapa perrial Tapa perrial Como una disco cabrona Tapa perrial Tien duro, duro Tengo que decir que esta cabrona Todos papas con mame 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 Navegando en mi automóvil Hablando con la nena por el móvil Dime que vamos a hacer Si quiere yo te busco Me puedes bella que me entra conmigo Dale que te quiero ver Navegando en mi automóvil Hablando con la nena por el móvil Dime qué vamos a hacer Si quieres yo te busco Después de bella que me entra conduzco Dale que te quiero ver Si tú me dices sí, mami yo te salgo a buscar Ahora mismo donde sea yo le llego Y te llevo a un escondido lugar Donde podamos jugar nuestro juego sexual Tú me dices sí y yo le caigo Tú me dices que no y no te traigo conmigo Pero activate chica, vamos a hacer algo Ya hace tiempo que contigo no salgo Buscando tu dirección Te perdí la primera vez Ahora llevo a tu casa sin el jefe Dime le caigo en un dos por tres En un dos por tres A la milla ya tuve Prepárate, vete rápido Entra al cuarto y ponte Lo que sea que solo escondido no se ve Ellos lo saben que no está en este nivel No sale realmente Mucho mucho Flow Mucho fuerte Baja men Wow Me toso pa bailarlo bien Slow, bien Slow Que se suelte esa gata pero lento Ella se pone atrevida cuando escucha el nembo Tempo, mucho flow, mucho fuerte, bájame en low. Esto es pa' bailarlo bien slow, bien slow. Que se suelte esa gata, pero lento. Y no se pone atrevida cuando escucha el tempo. Mucho, mucho, mucho lento, déjame sentir tu movimiento, let's go. Mucho, mucho flow, you know. Pero sacude, sacude bien slow, bien slow. Pero sacude, sacude, respetarle pa' atrás. Pero sacude, sacude bien slow, bien slow. Pero sacude, sacude, respetarle pa' atrás. Yeah. Papá Dios me devolvió lo que el diablo me había quitado. El mismo costuyuela, pero súper mejorado. Las mujeres a mi lado, en la calle el más aclamado. Y todos mis enemigos enterrados. Esto es papá caliente, papá caliente. Nadie saca de la silla al presidente. Interacción, Puerto Rico tome en posición. Que se pare el 19 y puede haber doble función. El insecto, muchas letras, mucho dialecto. Muchas gatas, no quiero abundar al respecto. Vamos a gastar la funda, la historia se documenta. No es que meta la presión, es que la presión se sienta. Cuidao, guau, guau, cuidao, guau, que no te pille jangueando. La glock y el glock corriendo. Siempre andamos ready pa' que esté fantomeando. Chicos, ch Patch I, Ustedes no hacen nada. ¿Ustedes no hacen nada Ustedes no hacen nada, pa' acá, pa' acá. Esta noche es full moon, wake up, prende el autotune, la hallabusa suena boom, boom. El golpe nunca rebaja, dime las carbos si están de caja, más R1 que la Yamaha. Coculele suro incesto, dale un flow, hará el mensaje texto. Yo rezo por ti cuando me acuesto, es que lo piso sin querer, queriendo y dime que ustedes van a hacer. Si de aquí pa'lante tienen, tienen que tener, tener mucho cuidado, wow, wow. Creepy, wow, wow, y a donde te pillemos chiquitla, wow, wow. Mucho me ha fronteado, y hasta me ha preguntado, te ocupo estas turbaturas demasiado, wow, 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 wow. Mami yo te he visto, tú llegas a la disco junto a él, yo no me resisto, tú bailas y la disco se quiere romper. Mami yo te robo, oh, oh, oh. Y no pasa na', tu novio es un bobo, oh, oh. Él no va a hacer nada. PRROM si lo pillo por la calle, dice, PRROM si lo pillo por la disco, dice, PRROM si lo pillo por el área, dice, PRROM, 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 PRROM. Si lo pillo por la calle, dice, si lo pillo por la disco, dice, si lo pillo por el área, dice, El jefe de la tribu, desde que nos subieron el hivo, el novio tuyo está comprando ritmo, no se pique, pique, Drácula Boy, el de los tiques, tú eres mi girly girl, baby, así que, te quiero en un frasco, písteme que yo te complasco, dicen que estoy loco del casco, loco por crazy, exploto las tarjetas en Macy, tengo la conso, como Dick Crazy, pa' el gato tuyo. Chamo DJ. 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 Gracias.